¡Hola amigos de Auto Show! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Hoy nos encontramos en otro video más de esta semana y el día de hoy tenemos tres cosas muy diferentes, pero las tres, las tres muy divertidas para curvar, así que te presentamos tres vehículos completamente distintos, en su segmento, en su categoría, pero los tres tienen una característica principal que es el curveo, cada quien en su pista, etc. Pero el día de hoy vamos a traer para ti una prueba especial. ¿Cómo ves Camilo? Bueno, pues aquí me tocó representar a los amigos de cada uno con su primer go-kart eléctrico, son los primeros que llegan a México. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido traerlo a competir con estos dos, pero sí a la vez, porque también su capacidad de curveo es muy buena. Este vehículo tiene 20 caballos de potencia, que traiga su motor eléctrico y vamos a ver cómo se comporta contra los 140 del Suzuki. Y bueno, 170 libras de torque del nuevo Swift Sport, sin duda otro elemento valiosísimo para curvear este verano. Y bueno, otro vehículo sin duda súper especial, el KTM Exbow, que representa aquí a Erwin Richter en México. Y bueno, este KTM es un biplaza de fibra de carbón 100%, con un motor turbo de cuatro cilindros, 300 caballos, con una relación de peso extraordinaria, porque el auto pesa menos de 800 kilos. Así que vamos a hacer el día de hoy una pequeña prueba, un pequeño circuito, para que veamos las tres diferentes características para curvear en este verano. Así que pues ya, ¿no? Vamos a darle. Antes de que nos llueva, acompáñanos. Es importante citar que no son vehículos que compiten entre sí, ni por talla, potencia o precio. Simplemente son los juguetes más nuevos con SDNA para atacar las curvas lo más rápido posible. De hecho, el K1 Speed ni siquiera se puede comprar, pero sí se puede jugar con él las veces que uno desee en cualquiera de sus cartódromos en México y Estados Unidos. Desarrollamos un trazado en el cual se pudiera explotar las características de cada vehículo de la manera más equitativa. Un tanto trabado para reducir la velocidad del Exbow, con rectas no muy largas para no mermar la potencia del kart eléctrico y con la distancia justa para que el Swift Sport pudiera tomar suficiente impulso durante los primeros metros. La hora de la verdad. Una vez en la línea de salida, llegó el turno del Swift Sport, que con sus cualidades una vez citadas y durante sus cuatro giros, registró su mejor vuelta en 21.80 segundos. El KTM Exbow, por su parte, con casi 200 kilos menos y 222 caballos más que el Swift Sport, logró un tiempo de 19.90 segundos en su mejor vuelta. Tan solo 1.9 segundos menos que el Swift Sport. En cuanto al K1 Speed, pese a que sus adversarios eran mucho más grandes y fuertes, pudo dar su mejor vuelta con un tiempo de 23.8 segundos. Nada mal para un kart de apenas 20 caballos de fuerza, y cuyo tiempo se veía afectado por la última curva y la pendiente antes de llegar a la meta. Esperemos que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Diagonal Autoshow TV, y síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Víctor Moller, hasta la próxima.